Oh, oh, I don't know, I don't know, yeah Tú solo búscame si quieres, si quieres Tú sabes dónde vivo yo, mi número de phone Yo te prometo lo mejor para los dos Y hacemos el amor, y hacemos el amor Tú solo búscame si quieres, tú sabes dónde vivo yo, mi número de phone Yo te prometo lo mejor para los dos Y hacemos el amor, y hacemos el amor Sabes que yo siempre soy para ti, cuando tú quieras ponerte pa' mí Dale, te vienes, yo te espero aquí, nos vamos por motel, pagamos la suite Y hacemos el amor en triunfo de win, me encanta tu cuerpo haciéndome street No sale del gym, por eso se ve fin, tú sabes que esa historia no tiene fin Ella es mi reina, yo soy su king, haciendo el amor se pone mi bling No tiene tatuajes, me gusta así clean, saco ese culote montando patín Como un ancla, nos gastamos el botín, yo cuido de ella, ella cuida de mí Se transforma, se viene, me habla en latín, no solo búscame si quieres, si quieres Tú sabes dónde vivo yo, mi número de phone, yo te prometo lo mejor para los dos Y hacemos el amor, y hacemos el amor Tú solo búscame si quieres, tú sabes dónde vivo yo, mi número de phone Yo te prometo lo mejor para los dos, y hacemos el amor, y hacemos el amor Sabe que tú eres mi nena, pide lo que quieres, lleva puesto sin pena Que tú te mereces una vida buena, se nota que entrena la más rica de Cartagena El mar, el rompe ola, las gotas mojan el malecón No dejas de ser el centro de atención, yo agarro tu booty como un campeón Y me corono, y me corono Sofán cuero de León, me sirve de trono, me sirve de trono Tú estás bañada en Nutella, yo me la como, yo me la como Sofán cuero de León, me sirve de trono, me sirve de trono Dejamos estéril, nos fuimos a monos Mi nena ya no quiere, que sola yo la deje Tampoco que la tele, porque el amor le duele Entendimos muy bien, el juego del amor Si tú estás para mí, yo también para ti estoy Tú solo búscame si quieres, si quieres Tú sabes dónde vivo yo, mi número de phone Yo te prometo, lo mejor para los dos Y hacemos el amor, y hacemos el amor Tú solo búscame si quieres, tú sabes dónde vivo yo Mi número de phone, yo te prometo Lo mejor para los dos Y hacemos el amor, y hacemos el amor Estaré a la espera si te desesperas contigo El cojo en la cama se esmera Dicen mamacita que tú eres mera Para ti yo tengo cueritos de pera Pues diga y nos vamos lo que quiera Hagamos su arena mejor y con dones nos amos El tiempo no lo perdamos Yo sé que tú y yo nos gustamos Atrévete, ven que te comeré Nutella En la habitación, mis temas Pasemos la noche en vela Soy un loco más que se pasa soñando Pensando en ella, desde que me levanto Si quieres hablar, no dudes en llamarme Puedes encontrarme, con solo marcar No va a salir mal, este error de amarte Tú no me hagas un parciote Siempre pides mal T-O-L-E-E-W Siempre pides mal El cojo crazy, arcano Siempre pides mal Balbino Desde la palma Más contagiosos que un virus Subo a 30 Mr. Day y el guajiro Al mundo dándole el giro Mientras suspiro Loha Wuuu